¡Suscríbete al canal! Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú eres el animal y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo pensando si ha seguido el dulzón Oh yeah, ya, ya me estás gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Y soy de tu mano sin ningún apagón Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Quiero que te diga en cosas al oído Para que te acuerdes y no estás conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!